Que bonita es tu boquita Dámela para yo besarte Que sería un motivo Para yo poder amarte Dame un beso de cariño De tu boquita preciosa Y en parte tu lengüita Será mi única luz De lo bonita que eres Con tu luz de una estrella Con tu cuerpo de hermosura Será mi única bella De lo bonita que eres Con tu luz de una estrella Con tu cuerpo de hermosura Será mi única bella También besarte tus ojos Trabando si estás en rimento Y pasarte más y más Probarte como pan caliente Si me hacen más mamacita Mi amor para ti es tierno Para tus padres serén Somos apreciados tierno Si me diera tu corazón Yo te daría la mía Y los dos abrazaditos Muchos besos te daría Si me diera tu corazón Yo te daría la mía Si los dos abrazaditos Muchos besos te daría Y este es el abanico mágico De Hilde Velasco El de los dedos ligeros Y suena ese acordeón Tanto tu cuerpecito Y tu modo de andar Las piernas oralanas No te puedo olvidar La promesa de los dos Puede como el montón entero Que cariño es cariño Gracias a ti mi sí Te termino de cantar Los dos de pan caliente Este grupo lo tomó Para que baile la gente Te termino de cantar Los dos de pan caliente Este grupo lo tomó Para que baile la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!